Me voy ahora a una entrevista telefónica, lo tengo en la línea al profesor Pablo Sargentoni, concejal aquí en la Municipalidad de Las Varillas, y se está preparando para el próximo jueves, jueves 18, una feria educativa que tiene epicentro en Las Varillas, están invitadas las distintas instituciones y la comunidad en general de toda la región, pero hay novedades, hay novedades porque tiene mucho esta feria, así que las va a dar el profesor Sargentoni, que forma parte del equipo organizador. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a vos, Andrea, y a todos los oyentes. Como bien estabas comentando, ya la próxima semana vamos a estar en la Feria de Oportunidades, que bueno, el propósito que tiene es promover las propuestas educativas a nivel terciario, universitario y formación profesional en nuestra ciudad y en toda la región. Está dirigida a los estudiantes que actualmente cursan cuarto, quinto, sexto y séptimo año en nuestra ciudad y en la región, como bien decía. Muy bien. Bueno, te pregunto, ¿quiénes están trabajando conjuntamente en la organización? Bueno, esto se da en el marco, ¿no? Cierto, una ordenanza que se cree a la mesa años anteriores de educación y a partir de ahí, bueno, los quienes participan y están un poco en la organización, están en la organización, digo, bueno, municipio, el área, ¿no es cierto?, del DECOL, el área de Secretaría de Gobierno y las instituciones educativas que participan, ¿no? La Escuela Normal Superior de Armacio de Lesarcia, el Instituto Parroquia de Gustavo Martínez Ubiría, Instituto María Inmaculada, el Departamento de Capacitación Laboral de COL, la Universidad de Blas Pascal a través del Centro Comercial, EDI, el Centro de Aprendizaje Universitario Siglo XXI, Cooperativa, ¿sí? Y van a estar invitados a la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Tecnológica San Francisco y la Universidad Nacional de Córdoba. Van a ser las instituciones que van a estar presentando sus ofertas, ¿no es cierto?, educativas y de orientación laboral. Pero muy bien, sí, todo en un stand, ¿no?, para que la gente se lo imagine. Stand, que bueno, va a ser feria, ¿no?, esta es la particularidad que tiene, feria a cielo abierto, que no se había hecho nunca, se habían hecho ferias de oportunidades educativas una vez en lo que es hoy el círculo médico y otra en católico. En este caso, bueno, se va a hacer en Plaza San Martín y además de las instituciones educativas, bueno, van a estar participando el municipio con distintas áreas, ¿no es cierto?, desde el municipio, como por ejemplo la Defensoría de los Niños y los Adolescentes, la Oficina de Empleo de las Barillas, la Biblioteca Popular Sarmiento como institución, el Honorable Consejo Liberante, la Dirección de Cultura, la Dirección de Deporte y el programa municipal Aprendemos Juntos. Así que, y también, también lo que comentaba ayer en una charla que me habías invitado con alumnos del Instituto María Inmaculada, que los jóvenes van a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de realizar un montón de trámites o cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la educación porque, bueno, van a estar presentes organismos nacionales como ANSES a través del programa de las becas PROGRESAR, el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas para todo lo que es documentos de identidad y también lo que es boleto educativo. Así que, además de la oferta, ¿no es cierto?, de las instituciones educativas, van a estar en estos organismos nacionales realizando los trámites correspondientes, bueno, a todo lo que tenga que ver educación y otros ámbitos, ¿no? Pero muy, muy bien. Está muy lindo para que se visibilice ese conocer, darle un lugar a que uno pueda conocer bien la amplitud de propuestas que hoy tenemos desde las varillas con las instituciones ya tradicionales y con los centros que se van abriendo para los estudios superiores. Exactamente. Bueno, y con una impronta también, no muy de interacción, porque también va a haber números recreativos, es decir, bandas en vivo, es decir, está pensado en función, ¿no es cierto?, de un clima, de formalidad, pero también, ¿no es cierto?, pensar esto, ¿no?, un poco en las necesidades de los jóvenes y las cosas que viven a diario y sobre todo cómo piensan. Es decir, está dirigido de alguna manera, ¿no es cierto?, para hacer un lugar de encuentro, una tarde, ¿no es cierto?, recreativa y, bueno, potenciar todo lo que las varillas tienen, ¿no es cierto?, hace muchos años, ayer hablábamos cuando en su momento fueron los secundarios, ¿no es cierto?, lo que generaba un polo de atracción de mucha gente de la región, después fueron los terciarios y, bueno, después se fueron agregando todo lo que es hoy ya a niveles universitarios, es decir, que las varillas, la idea es de ir potenciando esto de toda la oferta educativa que tiene, ¿no?, en tanto lo que es educativo y también la cuestión laboral. Pero muy, pero muy bien. Te pregunto, Pablo, para que la gente sepa y se le dé un espacio dentro de las actividades del jueves, ¿a partir de qué hora comienza esta feria y hasta cuándo? A partir de las diez de la mañana se habilita hasta las ocho de la noche, es decir, va a ser todo el día corrido en Plaza Buenos Aires Martín, bueno, brindando toda esta información, ¿no es cierto?, a partir de las indicaciones, es el momento indicado del lugar para, bueno, los alumnos, incluso los padres también, porque sabemos que muchas veces la decisión se da en el entorno de la familia, para, bueno, llevar adelante lo que puede ser un plan de lo que es estudios superiores, ¿no?, es decir, que van a tener la información y lo importante es esto, ¿no?, estos ministerios que vienen, que, bueno, el tema del programa de las becas progresar es muy importante, el boleto educativo, sabemos que hoy en nuestra ciudad es clave el tema del boleto educativo, que sería muy difícil que los profesorados, por ejemplo, y también los secundarios, los alumnos pudieran llegar a nuestra ciudad si no tenemos todo el boleto educativo, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, inclusive lo hablábamos ayer, yo aprovecho y te agradezco el gesto de que te hayas acercado hasta el quinto año, que, viste, te escucharon muy atentamente, y, bueno, ya están todos entusiasmados también para ir en búsqueda de esta información. Es clave también, si puede, algún familiar, si no los mismos chicos que vayan preparados para preguntar, los horarios de cursado, de las materias, de las carreras, si quieren ir a alguna universidad, las becas que dan las instituciones, tanto las nuestras de acá como las que están en otras ciudades, es para acompañar esta necesidad de capacitación también con la ayuda económica en una situación tan complicada. Sí, sí, ¿no? Ayer como hablábamos de esta cuestión, ¿no? Que, bueno, esto del cursado también, porque sabemos que hoy hay cursados flexibles, de forma virtual, que determina de alguna manera la posibilidad de que muchos jóvenes puedan trabajar y estudiar a la vez. Sabemos que hoy esta es una realidad concreta, ¿no? Que se da, que no es como antes pensar un estudiante que únicamente se dedicaba a esa actividad. Es decir, hoy el abanico de oportunidades se ha generado, no sé, se ha ampliado muchísimo. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que acudan los jóvenes, los familiares, para poder, ¿no es cierto?, tener toda esta información. Sabemos que siempre tener información es una ventaja, ¿no? O sea, la información es clave para tomar decisiones en todos los aspectos de la vida. Así es, sí, está muy bueno esto que confluyan los esfuerzos desde el sector público, desde lo institucional de la municipalidad, con las escuelas públicas y privadas de Las Varillas y las otras instituciones que están brindando estos espacios, estos centros, ¿no?, como son los centros que nos permiten tener acá la Pascal y la Siglo XXI. Pablo, muy interesante para el jueves. El jueves, y lo decíamos, sabemos que la región también se está movilizando y va a estar presente acá, ¿no? Sí, van a estar alumnos de institutos secundarios, de secundarios de la región. Así que es una movida bastante importante. Bueno, eso es lo que queríamos lograr, ¿no es cierto?, el objetivo es que Las Varillas esos días, ¿no es cierto?, se muestre ese día con todo su potencial educativo, ¿sí? Es como hablábamos ayer, Las Varillas es un centro metanecánico, pero también hay una parte, ¿no es cierto?, en términos de educación muy importante. Si uno hace un análisis de toda la gente que de alguna manera está vinculada laboralmente al mundo de la educación, vemos que es un número muy importante, así que, bueno, es eso, ¿no?, es la posibilidad de potenciar todo esto, que sabemos que mientras más alumnos vengan a Las Varillas a estudiar, eso implica mayor actividad en lo comercial y en todos los rubros, ¿no? Pero muy, muy bien. Bueno, gracias, Pablo, muy amable. No, gracias a vos, Andrea, y te agradezco por el gesto de ayer de charlar con los alumnos, que siempre es un gusto. Bueno, cómo no, muy amable. Entonces, la palabra del profesor Pablo Sargentoni, concejal, concejal aquí de la Municipalidad de Las Varillas, e integrante del equipo de coordinación de esta feria educativa que va a tener lugar el próximo jueves, jueves 18, en la ciudad de Las Varillas, donde va a ser en el corazón de Las Varillas, en la Plaza San Martín, que, por cierto, está bellísima. ¡Gracias!